antes de comenzar con el vídeo les invito a que se descarguen la aplicación de one football tras acabar las eliminatorias ahora vienen la copa libertadores la copa sudamericana y el torneo local peruano así que si quieres estar al tanto de todas las noticias del fútbol peruano e internacional no olvides descargar esta aplicación el link lo podrás encontrar en la caja de la descripción que tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal seguimos hablando de la selección peruana y esta vez vamos a hablar de santa maría el defensor venía siendo considerado durante la mitad del torneo para acatar 2022 de las eliminatorias obviamente pero luego de un par de errores que a que cometió en el partido contra uruguay se acuerdan y luego contra el brasil de visita ya ricardo careca le bajó el dedo y literalmente no lo volvió a convocar para las fechas finales del certamen bueno esta vez el defensa peruano que juega en méxico habló sobre todo lo que pasó y esto dijo escucha fue un golpe muy duro que me tocó vivir al quedar al margen estas jornadas pero en mi mente está que voy a tener una nueva oportunidad y me va a agarrar muy preparado porque estoy trabajando muy bien declaró he tenido muchas oportunidades en la selección peruana pero también soy consciente de que hay muchos compañeros en el puesto y que están pasando momentos buenos desde mi posición sólo me queda decir que estoy trabajando de la mejor manera agregó el zaguero por otro lado santa maría se refirió a la actualidad del atlas en la liga mexicana y señaló que su objetivo es quedar entre los cuatro primeros de la fase regular si yo en lo personal siento que estamos en la obligación de al menos esta primera parte del torneo estar entre los cuatro primeros ya que somos los campeones del torneo anterior creo que estamos a un paso de lograrlo solamente depende de nosotros y nos quedan tres finales que vamos a disputar como lo que es como una final manifestó buena gente qué tal te parece las declaraciones del defensa peruano tú crees que ricardo careca lo volverá a convocar para las fechas previas del repechaje o sea estoy hablando del amistoso o bueno ya se esperará hasta noviembre cuando lance la convocatoria el tigre para los jugadores si es que clasificamos al mundial de catarra yo me despido un abrazo no creo estoy vencido de que esos estigmas ya quedan en el pasado como te digo cada juego es muy diferente al siguiente así que como bien lo dijiste dependemos exclusivamente de nosotros y está en nosotros clasificar entre los cuatro primeros sabiendo los beneficios que éste nos brinda como ejemplo claro tenemos el torneo anterior que contra monterrey y contra pumas nos tocó avanzar a la siguiente instancia gracias a la posición que quedamos entonces estamos muy consciente de los beneficios que te da de quedar dentro de los cuatro primeros así que estamos luchando por ese objetivo y depende únicamente de nosotros hola anderson qué tal un gusto saludarte jose román para far sports mx y pulso deportivo de perú cómo te sientes actualmente considerando que estás teniendo regularidad con tu equipo y por ahí destacando en momentos claves y si consideras que este momento podría llevar al profesor ricardo gareca a tenerte en consideración para la selección peruana nuevamente gracias sí he tenido muchas oportunidades en la selección también estoy consciente de que hay compañeros en mi posición que están pasando momentos muy muy buenos entonces desde mi posición sólo te puedo decir que estoy trabajando de la mejor manera siempre pensando en la selección no te voy a negar es un es un golpe muy duro que me tocó vivir quedar al margen estas últimas estas últimas jornadas pero en mi mente siempre está de que voy a tener una nueva oportunidad y me va a agarrar muy preparado porque estoy trabajando muy bien y estoy teniendo continuidad en mi club por lo pronto quiero seguir así bien en el club y si me toca la oportunidad de regresar algún momento en la selección pues me agarrará muy preparado a la selección le espera un momento es muy importante se le viene el repechaje y la posibilidad de acceder nuevamente a un mundial consecutivamente entonces la ilusión está siempre al cien por ciento